Hola gente de YouTube, bueno, hoy les traigo un nuevo episodio de esta fucking serie y estamos en el episodio 146 y pues bueno, vamos a hacerlo de siempre, ¿no? Que es ir al Nether y conseguir Netherite para el fucking beacon, vamos a recolectar lana de aquí y guardarla y con esto nos vamos al Nether a buscar Netherite y pues bueno, para ustedes va a ser un segundo, pero pues para mí no. Bueno, pues ya estoy aquí en el Nether y voy a hacer lo de siempre que es hacer una mesa de crafteo, craftear unas cuantas camillas y hacer esto hasta encontrar Netherite. También estaré recolectando Warzone. Por fin, por fin encontré Netherite. Este es uno, pero bueno, entonces mejor que nada. Bueno gente, pues aquí me quedo. Ustedes van a ver cuando ya me haya terminado todas las camas. Bueno, pues ya se me acabaron las camas y conseguí 115 de Ancient Debris y más de 8 stacks del mineral de cuarzo. Bastante bien, la verdad. Y ahora sí ya me voy a regresar para la casilla. Ahora no recolecté tanto cuarzo como otras veces, pero pues ni pedo. Bueno, pues voy a fundir todo este pedo de Ancient Debris para ver cuántos lingotes puedo hacer. Ah, mira, me salte uno. Bueno, entonces no serían 115, serían 116 en total. Mira, aquí me salte otro. Entonces no serían 116, serían 100. ¡Ah! Entonces serían, serían como 120 de Ancient Debris en total. Vamos a checar cuántos lingotes de Netherite se hacen. 30 lingotes de Netherite y con estos 7, 4 bloques de Netherite. Y todavía me sobra un lingote de Netherite. Y estos 4 bloques se los vamos a poner al Picon. Bueno, 3 bloques de Netherite más y termino el segundo nivel. Bueno, no me falta todavía el relleno, ¿no? Todo lo de en medio, que serían 9 bloques más aparte. O sea, serían 12 en total, pero pues no mames, es un chingo. Nomás con que se vea pro. Y ya lo puedo rellenar eso de en medio con bloques de Iron o no sé. Pero ya, ya se ve bastante pro. Mira qué pedo. Una ruina oceánica. La ruina oceánica en la superficie. Mira qué pedo con esto. Y aparte se rompe un árbol acá. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el stream. Voy a volver a hacer otro stream. No sé cuándo. Lo que voy a hacer es dividir este episodio en dos streams. Como ya lo he hecho anteriormente. Estoy en la 1.20.32. Pero bueno, gente. Ustedes lo van a ver en un segundo. Pero pues para mí van a ser varios días. Bueno, gente. Pues estoy a 16 de octubre de 2023. Y pues el otro stream lo grabé el viernes 13 de octubre de 2023. Pasaron tres días. De hecho, pasó la mob boat. Pasó la mob boat. Y conseguí la capa. Se ve bastante bien la pinche capa rosa, ¿no? Por fin tengo otra capa que no sea la de Bedrock. Vamos a continuar con todo este pedo. Y lo que tengo pensado. Bueno, tengo pensado hacer la granja de esmeraldas infinitas. Pero para ser la fucking granja esa. Ocupo encontrar un Pillager Upost. Y tengo un Pillager Upost localizado. Que si no me equivoco. Es el que encontré en el episodio 143. Donde encontré un Pillager Upost en un desierto. Voy a andar por los alrededores del mundo. A ver si de casualidad encuentro otro Pillager Upost. Más cerca que ese. ¿Qué pedo con esta aldea? Una aldea completamente en el mar. WTF. Disfrutamos este bien o mal. Ja, ¿qué pedo con esto? Pinches pendejadas que se avienta el mundo. Me voy a poner el tesoro. Trico. WTF. Nunca me va a tocar el globo del sniper. Agua de un tridente. Así es que es alguna plebita. 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 No quiere más. Una círcula. Uy, güey. Creo que me dio el tridente otra vez. Sí, güey. Qué pro. Un pillager Upost. Ok, un Pillager Upost. Bueno, es que no sé si agarrar este Pillager Upost. Vamos a intentar buscar uno más cercano. Es que al final de cuentas sí está algo lejos. Estoy en 3000. Nero una estructura de estas. ¿Qué casualidad que hay aquí? Vea la mierda. Qué pedo de esmeraldas aquí. Son comunes que se generan aquí en esta altura. Y aquí hay un Pillager Upost. Creo que por aquí estuve. Pero la verdad no recuerdo en qué episodio. Bueno, seguimos estando lejos la verdad. Pero está más cerca que el otro. Si no me equivoco. Y tiene a Leys. Tiene un aldea al lado. Un desierto. Un bioma de manglar. Sí, si no me equivoco. Ya he estado por aquí antes. Ah, no. Mira. Esta pirámide no ha sido explorada. Ok, diamante. Y obviamente me voy a llevar la TNT. Este desierto no lo he explorado. Qué raro. Tengo como el recuerdo de que ya lo exploré. Pero creo que no. Aquí sí ya estuve. Porque estos bloques de tierra no. No se pudieron haber puesto solos. Aunque la verdad no recuerdo haber estado por aquí. Más esmeraldinia. Pues este Pillager Upost creo que va a ser. Donde voy a hacer la Packing Granja la verdad. Voy a apuntar las coordenadas. Y lo que voy a hacer es zoom un portal al Nether. Por eso me metí a esta cueva. Que pues no mames. Está bien fácil de entrar, ¿no? Está bien por aquí. Calamares brillantes. Aprovechando voy a conseguir esta pinche tinta. Diamante. Un poco de diamante. Nunca viene mal. Ahora sí, vámonos de aquí. Y ahora hacer un portal. Para así moverme rápido por el Nether. Bueno, nunca saben lo que se encuentra en el Nether. Ok, no sé dónde estoy. Ok, estoy alto. Uy, qué lugar para spawnear, cabrón. Vamos a guardar el diamantino. La tinta. El oro. El iron. El carbón. La esmeralda. Y este tridente lo vamos a encantar. Con empalamiento 5. Bueno, eso es lo que voy a intentar, ¿no? Empalamiento 4. No, tiene lealtad. Vamos a probar con este otro tridente. Empalamiento 5. Lealtad 3. Wey, vale pito, cabrón. Voy a tener que desencantarlo. Vamos a ver otra vez. Joder, y me tocaron los mismos encantamientos. Canalización. Canalización no era el de los rayos. Pero solo funciona en tormenta, ¿no? Creo que sí, canalización es el de los rayos, ¿no? Ok. Bueno, al parecer no voy a conseguir empalamiento 5 tan fácil. Lo podría conseguir con un aldeano, pero la verdad me da flojera, banda. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar piedra para construir un camino por el nether para llegar más rápido. Y bueno, para ustedes va a ser un segundo, pero pues, para mí no. Y bueno, ya, 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 ya. Vamos a correr. Cameo. Vamos a correr. Vamos a correr. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya terminé el camino que pues básicamente este camino hacia donde te lleva es hacia el pilayer o un post que es donde va a estar la futura granja de esmeraldas como aquí está una forma rápida de llegar hasta acá pero bueno ahora sí ya me voy a poner a construir la granja porque ya tardé un chingo siendo todo este pedo el camino como tal no lo voy a usar mucho porque pues puedo volar con las elitras que es más rápido pero pues de todos modos está bastante pero se spawne un gas está aquí y aquí adentro vamos a llevarnos este a ley o a la y quién sabe cómo se llama si funciona exactamente ahí spawnean si funciona exactamente ahí spawnean vamos a lootear la raid ok ok y luego totem por fin, a huevo bueno pues conseguí un chingo de loot con la pendejada de la rey conseguí libros wey uno con empalamiento 5 bueno el de empalamiento 5 era el que más me interesaba la verdad y 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 probablemente no esté dando una buena explicación pero de todos modos les voy a dejar el vídeo del vato que creó la granja por si la quieren hacer ustedes y ahora lo que me toca es subir 34 bloques 1 2 3 3 4 todo esto lo voy a quitar 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Yo quiero que... A ver ya. Ahí está. Y ahora me voy para acá. Y se activa la raid. A ver... Esmeraldas. Sí, esmeraldas. Quería gastarlo. Asalto victoria. Esmeraldas. 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 Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Esmeraldas. Esmeraldas. Esmeraldas.